¡Suscríbete al canal! 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 de dar una bocanada de oxígeno en una universidad que está en un trabajo académico. También son formadoras de público y de gente que después siente más curiosidad y puede ir a los teatros y escuchar los conciertos también. Los alumnos han participado en forma masiva y tenemos también otras actividades culturales. Muy pronto vamos a tener la quinta en concierto a 12, donde también hay una muy fuerte participación de los alumnos. Y continúan, por supuesto, las actividades en la Expo Tucumán 2012, en el stand que ha montado la Universidad Nacional de Tucumán. En este caso en particular, actividades y ejercicios físicos a cargo de estudiantes y docentes de la Facultad de Educación Física. La Facultad de Educación Física ha elegido como un eje temático para desarrollarlo, para mostrarle a toda la comunidad lo que es la actividad física para la salud, con la implicancia que esto tiene. La implicancia fundamental que uno de los beneficios deseados es la calidad de vida. Nosotros estamos hoy en la Cátedra de la Facultad de Entrenamiento y Evaluación de las Capacidades Biomotoras y trajimos para hacer básicamente tres actividades. Una es el control del índice de masa corporal de las personas, trajimos una alfombra de contacto que es para medir la saltabilidad y para hacer una especie de estudios antropométricos. Todo esto nos sirve básicamente para poder organizar un entrenamiento. Generalmente toda la comunidad no conoce este tipo de elementos, entonces decidimos traerlos con la cátedra y con otros compañeros que vamos a hacer las evaluaciones para que la población conozca y se vaya interesando un poco más en la actividad física, que nos parece que justamente el grado de sedentarismo que hay en la población es necesario cambiarlo. Así que bueno, es para que se acerquen por acá y conozcan un poquito todo esto. Lo que siempre apuntamos nosotros es el trabajo con la comunidad y con la gente y que de a poquito la gente vaya conociendo de lo que es, o sea salir a la gente y que de a poquito vaya haciendo actividad física y que lo importante de todo esto es que nos muevamos. La participación de nosotros consta en mostrar a las personas cómo es el armado de una carpa, las actividades recreativas que se pueden realizar en la naturaleza y los aspectos que hay que tener en cuenta para armar una carpa y para vivir en el medio natural. La Organización Mundial de la Salud está hablando hoy de un requerimiento mínimo de gasto energético de mil pasos diarios. Supongamos que nosotros estamos sacando gente del sedentarismo, entonces podríamos hablar de cinco mil pasos. Si no se cumple por lo menos la implicancia de tres mil pasos. Ante eso, la facultad presenta distintas estrategias como entusiasmar a la comunidad que no está haciendo actividad física. Sácalo del sedentarismo, mostrarle los beneficios que tiene para la salud. Y ahora sí, continuamos, lo hacemos a través de la agenda. Presentación del libro Violencias y Derechos Humanos, Estudios y Debates en el Tucumán Profundo. Esta tarde en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán se realizará la presentación del libro Violencias y Derechos Humanos a partir de las 18.30 horas. El libro es el resultado de una amplia convocatoria a investigadores e investigadoras que actualmente realizan estudios acerca de la realidad tucumana atendiente a los problemas de violencia, delito, pobreza y derechos humanos. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Hasta mañana vamos a volver, por supuesto, aquí en la pantalla de Canal 10 con mucho más de Sideravisus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!